No hace mucho dediqué un punto de vista bastante largo, por ahí alguien se quejó de que mis puntos de vista son demasiado largos. Miren, yo trato de resumirlos, pero no voy a sacrificar nada de lo que tengo que decir y es finalmente mi propio podcast. Entonces hay muchos podcasts ahí afuera, muchos que yo recomiendo, entonces no tienen por qué preocuparse por el mío, especialmente si les parece muy largo. Así que todos tienen opción, todos tienen opción, así que tranquilo. Pero bueno, este tema ya lo abordé y es el tema de los conflictos que han habido en Estados Unidos respecto de unos obispos como el cardenal Zupich, como el cardenal Wilton Gregory, como el obispo McElroy en San Diego, han salido a defender lo que consideran el derecho del presidente Biden a recibir la comunión. Yo hablé de las idas y vueltas, de lo que dijo cada uno en el lado de los buenos, lo voy a decir sin vergüenza alguna, porque creo que cualquiera que defiende la Eucaristía está haciendo mejor trabajo que cualquiera que tenga cualquier argumento teológico, moral, sociológico, pastoral, que disminuya la importancia de Jesús en este sacramento increíble, inconcebible, en la que él se hace pan para que nosotros lo podamos comer. Pensemos en eso nomás. Pero bueno, y me refería al arzobispo Aquila, al arzobispo Cordileone, al obispo Thomas Olmsted en Phoenix, Arizona, en el arzobispo Alexander Sample, en la costa oeste de los Estados Unidos, en el arzobispo Gómez y en varios otros que son la mayoría. Y les conté el ida y vuelta a las distintas publicaciones. Bueno, ahora estamos en otra fase de este conflicto. Y los pongo en contexto. El Episcopado Norteamericano tiene dos reuniones al año. Una reunión que va rotando por distintas diócesis, obviamente tengan en cuenta que entre obispos presidentes, obispos de otros ritos que son católicos, pensemos en el rito armenio, el rito caldeo, etc. Y más los obispos retirados que también están invitados a participar, que tienen voz pero no tienen voto. Estamos hablando más de 300 obispos y en consecuencia no es fácil encontrar un lugar donde reunirse. Pero van rotando en distintas ciudades en las que hay capacidad suficiente para que puedan reunirse. Esa es la reunión de junio. En este año esa reunión es del 14 al 16 de junio. Y luego tienen la famosa reunión de noviembre que tradicionalmente se realizaba en Washington DC. O sea, todos viajaban a la capital norteamericana, que es donde se encuentra la sede del Episcopado Norteamericano. Ahí cerca del Santuario Nacional Mariano de la Inmaculada Concepción. Obviamente por problemas de costos, finalmente los obispos han terminado mudándose a las afueras, digamos a la zona cercana del aeropuerto de Baltimore, que es una ciudad que está a menos de una hora al norte de Washington DC. Entonces todavía, digamos, los mantienen el área de Washington DC, que es un área pues emblemática, porque es la capital de los Estados Unidos. Y es más fácil reunirse ahí regularmente. DC se había convertido, como sigue siendo, una ciudad exorbitantemente cara. Y poder reunirse en un local era un abuso de gasto. Entonces por eso se reúnen en Baltimore. Pero la diferencia no solamente es que una es rotativa, digamos, va pasando por distintas partes de Estados Unidos, sino que la otra es que la reunión de noviembre es una reunión más importante, porque normalmente los temas que se habían comenzado a discutir en junio, digamos, junio suele ser el pitazo inicial de documentos, debates, posiciones, etc. Y noviembre suele ser el pitazo final, ya la aprobación de un documento o de varios documentos, de distintos temas, de las distintas comisiones, etc. Obviamente, como toda burocracia eclesiástica, y lo digo en el sentido de que es una oficina, no le estoy diciendo en el sentido negativo, sino como toda organización eclesiástica, tiene manuales muy claros, especialmente los norteamericanos, y tiene reglamentos muy específicos respecto de cómo se hacen estos temas. Entonces, en este caso, el presidente de la Comisión de Doctrina de la Conferencia Episcopal Norteamericana, circuló entre sus obispos una propuesta para que en junio se apruebe, obviamente se discuta y se apruebe, o se desapruebe, porque se puede desaprobar. En junio se haga esto para ver si se escribe un documento sobre coherencia eucarística. Y el tema de la coherencia eucarística, es decir, cuándo, cómo, dónde y por qué recibimos la santa eucaristía, y qué significa recibir el cuerpo de Cristo, es un tema pendiente desde muchos años, porque tenemos mucha gente que ha perdido el sentido de lo que significa recibir la eucaristía, creen que simplemente es parte del ritual de la misa, y no son conscientes de la enseñanza católica sobre la importancia de estar dignamente preparados para comulgar. Y este tema, por supuesto, se agudizó, o sea, no inició, esta discusión no inició, pero se agudizó cuando a Estados Unidos llega el segundo presidente católico de la historia, el primero fue John F. Kennedy, cuando llega el segundo presidente católico de la historia y este segundo presidente católico se declara devoto, va a misa, reza su rosario, etc., pero al mismo tiempo es un fanático promotor del aborto y opuesto a cualquier tipo de límite razonable, ya sea de grado de desarrollo en el vientre, niñas menores de edad que requieran el consentimiento de los padres, nada, ninguna restricción es aceptable para Biden. Entonces, cuando tenemos un presidente que todos los domingos con todas las cámaras de televisión va a misa y sale de comulgar y le hacen preguntas bonitas y él saluda y es presentado como el gran católico de Estados Unidos, los obispos tienen toda la razón del mundo y más, o sea, la razón del mundo y de la luna y Marte de preocuparse por la coherencia porque obviamente cualquier católico que no está bien formado ve en televisión y dice hombre, a mí me han dicho que no reciba la comunión porque estoy en pecado, pero o sea, él está a favor de las uniones homosexuales, la promueve, se opone a la libertad religiosa, entonces yo también puedo ser católico a mi manera, pues, ¿no? Entonces, a lo Frank Sinatra, ¿no? Con la canción A Mi Manera, ir y recibir la comunión. Entonces, esta propuesta fue aprobada por un comité, este comité recibió las respuestas de los obispos, las respuestas fueron abrumadoramente mayoritarias a favor de trabajar este documento, ¿no? Y cuando se supo que esto se ponía en agenda, como corresponde en los reglamentos del Episcopado norteamericano, el cardenal Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, envió una carta a los obispos norteamericanos diciendo, cuidado, por favor, no se precipiten, no vayan a tomar una decisión urgente, no vayan a tomar una decisión que sea básicamente muy condenatoria de Biden, ¿no? O sea, el cardenal Ladaria estaba pidiendo suavidad, ¿no? Estaba pidiendo condescendencia con Biden y además diciendo, y por favor, tengan en cuenta las experiencias en otras partes del mundo, ¿no? Para que sea una decisión que, como va a afectar a otros episcopados, a otros episcopados también sean consultados de cómo hacen ellos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estaba pidiendo es que no se precipiten con el contenido del documento. Acá es donde comienza el problema. El cardenal Zupich enlista a otros importantes cardenales, ¿no? Al cardenal Joseph Tobin, de Newark, al cardenal Wilton Gregory, de Washington, D.C., al cardenal Shano Malley, de Baltimore. Y originalmente convence al cardenal Timothy Dolan, de Nueva York, para que firme la carta, pero cuando el cardenal Dolan se da cuenta de que esta es en realidad una carta para convertirla en un torpedo contra el presidente del episcopado norteamericano, que es el arzobispo José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, ¿no? De la diócesis más grande de Estados Unidos. Él retira su firma. Finalmente, según los rumores, 67 obispos terminaron firmando este documento, ¿no? ¿Y este documento qué cosa era? Era una carta de Zupich, pidiéndole al arzobispo Gómez, al presidente del episcopado, que suspenda la discusión sobre la Eucaristía, que la cancele completamente, teniendo en cuenta que el mismo cardenal Ladaria está preocupado sobre el tono de la discusión y que el tema se dialogue con más paz y con más calma en la reunión de noviembre, ¿no? Entonces, primero la carta se hizo pública, Catholic News Agency, nuestra agencia, la publicó, después la publicó junto con ACIPRENSE, etc. Y la carta, porque fue filtrada por los que estaban a favor de detener a Gómez, ¿ah? No por los buenos, no por Gómez. Porque Gómez, o sea, el arzobispo Gómez, le puedo decir, yo lo conozco porque era auxiliar de Denver, nos hicimos amigos, después fue arzobispo de San Antonio, finalmente de Los Ángeles, y su cautela y su sigilo con cosas que son confidenciales. Y en esta carta, Zupich escribía, por favor recuerde que esta carta es confidencial, les aseguro que él no fue el que filtró el documento. Pero, de todas maneras, ¿qué es lo que sucede? Él, primero, cuando otros obispos católicos, mi arzobispo, el obispo de Orange County, el obispo Van, el arzobispo Cordilione, el arzobispo Coakley, que está en Kansas City, en Kansas, el arzobispo Strickland, de Tyler, Texas, y el arzobispo Paprocki, de Illinois, el Springfield, Illinois, y varios otros obispos, se enojaron mucho, algunos utilizaron unas palabras bastante duras, respecto de este conato de ejercer presión a la mala, simplemente porque son unos cardenales, y porque han conseguido la firma de 60 obispos, que representan un sexto del episcopado norteamericano. Entonces, Monseror Gómez publicó un memo, dirigido a sus obispos, también confidencial, también se filtró, en el que el arzobispo Gómez explica, miren, hemos llegado a este tema, y hay dos cosas importantes que ustedes necesitan saber, o recordar, porque ya deberían saber, y este es un memo para todos los obispos norteamericanos, por si acaso, esta carta que circuló para recoger firmas, el granal Zupich, es una carta que era una carta dirigida exclusivamente a Monseror Gómez, para parar la discusión. En su memo, como corresponde a un caballero, el arzobispo Gómez no menciona la carta bomba de Zupich, pero dice, quiero recordarles dos cosas importantes. Primero, hemos llegado a la decisión de discutir ese tema en junio, siguiendo los procedimientos establecidos por la conferencia episcopal. Alguien lo sugiere, alguien relevante lo sugiere, en este caso, el presidente de la Comisión de Doctrina, se propone, se vota, si hay un voto suficiente, se discute, se discute si se pone en la agenda, cuando se aprueba que se pone en la agenda, luego, el comité directivo, presenta una propuesta de documento, corta o larga, para el establecimiento de un comité, que va a ser un borrador de este documento. Entonces, él dice, mira, por más rápido que vayamos, lo único que corresponde en este documento de junio, es que se establezca una comisión para que trabaje el documento, y cualquiera que está preocupado con que el sesgo pueda ser demasiado antipresidencial, que proponga su candidato para esa comisión. Por los miembros de la comisión se vota, y en consecuencia, democráticamente, el episcopado puede ser representado. Entonces, sin decirlo, el arzobispo Gómez está diciendo, esta manera mafioso-politicoide de presionar al presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, que a través de una medida en la que se está utilizando el lenguaje bully, esto va a ser terrible para nosotros, va a ser una catástrofe, y donde le pedimos animadamente más bully, y que además no forma parte del proceso, o sea, nadie escribe cartas con firmas para tratar de cambiar la decisión que el episcopado había tomado. Entonces, por eso, los conocidos obispos defensores de la Eucaristía han salido al encuentro, han salido al encuentro de Gómez, y por supuesto, el cardenal Zupich, que originó esta carta, el cardenal Wilton Gregory, que fue el que ofreció las hojas membretadas con el logo del arquidiócesis de Washington, D.C. para mandar la carta, no hubo el cardenal Tobin en Newark, ninguno de ellos ha dicho absolutamente nada, y el cognato de paralizar la discusión en junio ha fallado. Que tengas un buen día.